En Huehuetenango, una niña está al borde de la muerte, sufre de hidrocefalia y leucemia. Su madre está solicitando ayuda. Es Dulce Carolina Sales Gregorio, de cuatro años, quien es originaria de la aldea Chejog, del municipio de San Sebastián, Huehuetenango, y padece de hidrocefalia y leucemia, enfermedades que la tienen al borde de la muerte, según lo indica su progenitora, quien con lágrimas solicita ayuda de la población, ya que ellos son de escasos recursos económicos. Dulce ha sufrido desde su nacimiento y actualmente ya suman cinco las operaciones a las que ha sido sometida. Yo estoy pidiendo una ayuda por la nena, más que todo, ella está operada, está operada, entonces ahorita dejaron unos pepeos para que nos compramos esta medicina, especialmente para convulsión de ella, es que ella está convulsionando. Tal vez algo de lo que pueda nos ayudar, más que todo, y siempre estamos un poquito de descaso, por los pañales, por todo lo que necesita ella. Ella está operada, tiene cinco operaciones, la operada en su columna y la operada en la cabecita, entonces nosotros necesitamos eso. De repente algo toca en su corazón, más que todo, de repente nos ayuda con esa situación, lo que llevamos nosotros, la mitad de cuerpo, ella está muerta, dicen los doctores, pero ahí vamos conmigo, estamos luchando, de repente algo nos ayuda con esto. Si esta historia tocó su corazón y desea apoyar a la familia para salvar la vida de Dulce, puede llamar a los teléfonos que aparecen en la pantalla o realizar sus depósitos a esta cuenta bancaria. Con imágenes de Ismael Fabián, reporta Daniel Méndez.